Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahí estábamos viendo lo que pues eran los ganadores del Día del Padre, pues ahí estaban todos ellos dando su impresión y su agradecimiento para también entregarle ese regalito a papá, pero también nosotros queremos decirle que como todos los lunes tenemos el segmento La Ley Como Es y para ello tenemos a Kenneth Hernández, pues nos viene a hablar sobre los derechos de propiedad, formas de adquisición. Buenos días Kenneth Muy buenos días Darling, buenos días amigos televidentes, gracias una vez más a la revista por esta invitación y por este tan gustado segmento La Ley Como Es. Hoy tenemos este tema muy interesante, así que amigos televidentes, estén atentos, en cualquier consulta pues estamos aquí a la orden. Comentanos un poquito sobre pues estos derechos de la propiedad, cómo adquirirla pues para evitar esos problemas a futuro, pues muchas personas adquieren estas propiedades pero sin saber los requisitos que deben de cumplir y después están los problemas. Bueno, es que lo que pasa es que aquí en Nicaragua todavía estamos en un proceso de ordenamiento de lo que es la propiedad porque actualmente la propiedad se caracteriza entre lo que es la titularidad que es el dominio, lo que te permite disfrutar, gozar y hacer lo que vos querrás con esa propiedad o con ese bien. Y por otro lado tienes lo que es la posesión o que son las sesiones. Entonces un agente viene y te dice te vendo este lote de terreno, pero ese lote de terreno desde el punto de vista legal solo tiene una posesión. Y lo que te está haciendo es dándote una sesión de derecho para que vos puedas pues habitar el terreno, puedas hacer mejora, pero estrictamente desde la parte legal no tenés la titularidad. Entonces esos son aspectos que nuestros amigos televidentes deben de tomar en cuenta para poder adquirir una propiedad. El Código Civil que es el que regula todo lo que son las obligaciones y los contratos establece cuáles son los medios o cuál es el documento legal que te permite adquirir un bien. Y dice que son las escrituras públicas de compra-venta, el testamento o la donación. Entonces estos son como los tres documentos legales que te garantizan o te dan la titularidad de un bien. Ahora, este bien debe estar debidamente inscrito ante el registro público del departamento o de la región donde se encuentra la propiedad. Posteriormente, para llegar ahí a inscribir tienes que estar con todo lo que es el impuesto de libido al día, debe tener su plano, debe tener delimitados sus linderos. Y después de eso uno lo puede pues traspasar ya sea por donación, por testamento o por una escritura de compra-venta. Es importante que nos, digamos, llevara paso a paso pues todo el procedimiento y pues muchas personas vemos que por no hacer o no cumplir con todos esos requisitos después están estos tipos de problemas. Sí. Ahora, otra de las cosas muy importantes que deben de saber nuestros amigos televidentes es que si compran un bien, ustedes comparecen ante un notario, este notario le revisa la documentación y le dice este bien está debidamente inscrito. Por supuesto, una de las cosas importantes y todo notario lo debe de solicitar es que cuando se va a comprar un bien debe solicitarsele la libertad de gravamen a esta persona y debe solicitarle la solvencia para ver si está al día con los impuestos ante la alcaldía o ante la municipalidad. Y la libertad de gravamen para ver si no tiene ningún tipo de gravamen en el registro público como una hipoteca, algún secuestro, un embargo, etc. Entonces, estos son los dos documentos aparte de llevar la escritura, el antecedente, hay que llevar estos documentos para hacer la transacción. Luego, el notario procede a hacer lo que es la escritura de compra-venta o de donación o lo que hayan pactado las partes. Entonces, el notario le va a librar una escritura que se llama testimonio. Entonces, ese testimonio, cuando las personas tienen ese documento, creen que con eso ya tienen la titularidad del bien. Y es cierto, es cierto, lo tienen, porque esa escritura le da el dominio, pero es un dominio incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque ustedes tienen que proceder a inscribir esa escritura que le está dando el notario y registrarla y ponerla a su nombre en el registro público. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista registral, la persona que le vendió sigue apareciendo ahí como dueño. Entonces, y aunque usted tenga la escritura, que la acredite como dueño, pero desde el punto de vista registral, esa persona aparece como dueño. Puede reclamar, digamos. Y entonces, y aquí donde lo que tú estabas diciendo anteriormente, y aquí donde pueden venir los problemas después, porque esta persona, como desde el punto de vista registral, aparece como dueño, puede venir, y si es una persona malvada, entonces puede venir y vender la propiedad a otra persona. Entonces, y esa otra persona, si tiene la habilidad, va a inscribir primero, y como dice un principio general del derecho, primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, al inscribir primero, aunque usted lo haya comparado con anterioridad, pero como aquella persona inscribe primero, entonces a él le acrediten la titularidad del bien. Entonces, y a usted lo dejan con un problema, que va a tener que ir a demandar en la vía, en los juzgados, a esta persona que le vendió. Entonces, y ahí comienzan los conflictos. Entonces, evite ese conflicto, proceda inmediatamente, cuando usted ya tiene su escritura, a inscribir. Ahora, ¿y se dan casos como estos? Ah, claro, se dan, se dan, se dan. Entonces, ¿por eso es que le estoy dando la recomendación? Ahora, en este caso, digamos, si la persona, por ejemplo, quiere comprar algo, y tal vez, digamos, un terreno, pues, y ha estado en disputa entre hermanos, qué sé yo, ¿puede hacer ese procedimiento? ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, aquí, esta es otra de las cosas que, las sucesiones, ¿verdad? Cuando hay herencia, y hay problemas, conflictos entre hermanos, y no se ponen, o están dilucidando también dominio, diciendo, no, que esto me pertenece a mí, que esto me lo dejó mi papá a mí primero, etc. Entonces, puede, puede alguien, puede alguien, y la ley también lo permite, se llama la cesión de derechos litigiosos. Si eso está en litigio, entonces, las partes se pueden poner de acuerdo y cederle el litigio a un tercero. Y ese tercero compra ese litigio, y si él tiene la habilidad y la paciencia para poder arreglarlo, lo arregla y ya puede inscribir y proceder a poner esa propiedad a nombre de ese tercero. Pero sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y lo otro también, es lo que vos también comentabas, si en problemas de herencia hay también conflictos y no se pueden poner de acuerdo, entonces lo que se hace es también una partición. O sea, porque si en una herencia le dejaron un bien y no presta la cómoda división para dividirse de forma equitativa entre los herederos, entonces lo que se hace es vender el bien y el dinero, que es más líquido y más fácil de distribuir, se distribuye entre los herederos. Ahora, digamos, estos procesos de legalización, digamos, cuánto tarda para las personas involucradas llevar, digamos, tal vez tienen bastante rapidez, por decirlo así, pues quieren legalizarlo rápido. ¿Tarda esto? Cuando es una transacción pura de compra y venta, no tarda mucho. O sea, se van del notario, el notario le lee la escritura, firman, le libra su testimonio y después van al catastro, sacan certificado catastral, después le hacen el avalúo ante la DGI, pagan y después van al registro. Fíjate que ahora ese procedimiento está muy rápido, muy expedito y en menos de 40, 45 días pueden tener ya su documento registrado. Bueno, ¿qué recomendaciones vos le das entonces a todas estas personas para que lleven a cabo este proceso y evitar los problemas? Primero que se asesoren, que busquen a su abogado para poder hacer toda transacción. Si no tienen abogado, pues que me llamen, yo estoy a la orden. No, abogado seguro. Seguro. Que no se lleven ellos la propiedad. Así es. Entonces, más que todo eso y que, como les estaba diciendo al inicio, que no se queden solo con el testimonio cuando compren una propiedad, que procedan a inscribirlo. Eso es fundamental. Ahora, es importante también, digamos, investigar bien ese proceso de dónde viene o cómo lo adquirió la otra persona. Exactamente, su antecedente, el antecedente de la propiedad que esté debidamente inscrito, que le presenten la libertad de gravamen. Ahora, en esta era moderna, también están pidiendo los recibos de agua y de luz al día, porque también, imagínate, si tiene una carga ahí. Esa deuda. Exactamente. Entonces, todo eso, hay que tratar de garantizar la seguridad, porque usted lo que quiere comprar es tranquilidad, no quiere comprar un problema. Recordando esos requisitos, esos pasos que tienen que hacer. Bueno, en primer lugar, tener que la propiedad esté debidamente inscrita, para eso le pueden presentar o una historia registrada o un certificado relacionado. La libertad de gravamen, la solvencia municipal y para garantizar que el bien está al día, entonces usted puede solicitarle los recibos básicos de agua, luz, que estén también al día. ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, pueden localizarme por medio del WhatsApp al número 86-0204-26, también estoy en casi todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, como Hernández y Asociados. En todas las redes. Casi todo. Qué nivel bueno, muchísimas gracias. Nosotras así nos vamos a ir a una pausa comercial, pero que usted no le cambie, que ya regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.